Convenios con el INPEC y otros municipios para el manejo de los presos municipales se realizaron desde el año 2017, pero problemáticas nacionales como el hacinamiento carcelario agravado con la emergencia sanitaria por el coronavirus llevaron a que desde el 2020 el municipio considere la reapertura de la cárcel municipal. Ahora se presenta hacinamiento en la estación de policía, que no es un lugar apto para esta función. La personería municipal ha venido haciendo seguimiento, vigilancia y control y advirtiendo constantemente en cada espacio que hay lugar para ello. En atención que al día de hoy tenemos un hacinamiento total, un espacio que era para aproximadamente 6 o 7 personas, ahora hay casi 30, 31 personas. Que se abra rápido el centro donde van a permanecer las personas recluidas de su libertad, que están investigadas, porque ya los condenados sí le corresponde al INPEC y ese hacinamiento las personas no tienen ni siquiera donde dormir o descansar. Muchas veces tienen que dormir en el suelo, no hay colchonetas ni hay lugares adecuados, lo venimos denunciando desde el año pasado. El deber ser es que la institucionalidad, que el Estado garantice esos derechos de estas personas que están recluidas de su libertad. La solución para esta problemática se espera este en los próximos días, pues ya está adelantado el proceso de contratación del personal para el funcionamiento y la adecuación del lugar con su dotación está casi lista. Al respecto nos informa el secretario de Gobierno Municipal. Y hemos procedido por parte del municipio a completar la dotación para que dentro de unos 15 días, previo al nombramiento de los guardianes y de los servicios generales para la elaboración de alimentos, la cárcel empezará a funcionar en el municipio de Urrajo. Esperamos sea una pronta realidad para que problemáticas como el hacinamiento en estos casos sean cuestión del pasado, además de facilitar las visitas para las familias de estas personas en nuestro municipio.